Hola amigos y amigas, nuevamente ando por aquí, me presento para las que no me conozcan y para los que no me conozcan, soy Claudia de Globitos Decoración, soy de México, de la Ciudad de México y el día de hoy voy a elaborar moños, espero que les guste este videito y pues vamos a comenzar. Bueno, pues el día de hoy estoy elaborando moños para estar rellenando la tienda, este, pues ahorita voy a hacer moños en tonos azul, este, pongo una tira de moños azules, una tira de moños rosas, este, los voy así, este, poniendo por secciones, entonces pues vamos a comenzar. Voy a tomar aquí mi celoseda, este es este celoseda del ancho número 9, este, no sé por qué le digan el ancho número 9, que en realidad este tiene de ancho 3 centímetros, este, pero pues así le llaman número 9, y pues bueno, pues no hay que romper las reglas, pues se queda así como número 9. Este es este, una textura que es muy, muy, muy manejable, muy amigable, este, para trabajar con ella, yo se la súper recomiendo. En los lotes de celoseda que yo les estoy enviando, les envío este celoseda, se los voy a mostrar aquí, miren cómo viene, y este, pues este ya es este celoseda decorado, y aquí lo que voy a hacer es que lo voy a combinar de tres, de tres este celosedas diferentes, por aquí lo voy a poner así, y aquí voy a sacar un aproximado, por lo regular no mido, este, aquí mi vitrina mide, esta parte de aquí mide un metro, yo lo voy a medir aquí, así es como la forma que yo lo mido, aquí es un metro, y por acá le voy a calcular yo que sea medio metro, y aquí le voy a cortar de esta forma, decidí hacer este videíto en esta parte, en esta toma de aquí, para que logren, este, verlo, aquí voy a cortar, que quede parejito, que se note un poquito más, y aquí ya que tengo un aproximado de metro y medio de cada textura de mi, de mi celoseda, aquí ya lo voy a comenzar a este, a poner, por acá está mi esponjita, y por acá tengo este atomizador, que era de un aceite, de un tratamiento del cabello, pues ya lo tengo aquí, este, lo limpie muy bien, lo lavé, y ahora es el que utilizo para, para poner aquí para mi esponjita, si ustedes no tienen una esponjita, este, lo pueden, pueden tener una, un trapito, le ponen agüita, pero algo muy importante, si no llevarnos jamás a la boca, este, para poder jalar aquí nuestros celosedas, y pues bueno, vamos a comenzar, aquí lo voy a enredar, yo por lo regular, lo hago aquí, a una ancha, a una cuarta de mi mano, este, me preguntan cuánto mide, aquí lo voy a medir, mi mano mide un aproximado de 15 centímetros, esa es mi, este, mi medida que yo tengo, y aquí pues lo voy a ir, lo voy a ir dando vueltas, aquí es una vuelta, aquí son dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, y cinco vueltas, aquí lo voy a jalar, para estirarlo, que queden todos muy pegaditos, este, que no se me queden abiertos de aquí de los lados, y aquí ya nada más, que lo tengo aquí ya, en esta ruedita, lo voy a doblar de esta forma, aquí voy a hacer esto, para que quede muy, muy, muy bien así, muy acomodadito, por acá, jalo mi botecito de basura, por acá está la basurita, y ahora sí, en diagonal, voy a hacer esto, hacia la parte de arriba, por aquí, lo volteo, y voy a hacer exactamente, hacer lo mismo, voy a cortar hacia arriba, y me va a quedar de esta forma, o aquí de esta, de esta forma, ahora voy a hacer lo mismo, del otro lado, y voy a, a cortar igual, en diagonal, hacia arriba, de la misma forma, hacia arriba, y por aquí, ya nada más, que lo tengo en esta forma, aquí, en esta forma, en esta forma, lo voy a unir, aquí lo tomo por dentro, y voy a unir, esto, así, ahora voy a tomar yo un listoncito, que tenga por aquí, pueden tomar curly, listón, este, lo que ustedes tengan a la mano, para trabajar, no es precisamente, que tengan que tener, el material que yo utilizo, porque de repente, me es en clavo, es que no tengo tu material, y pues así es, esto, hay que trabajar, con lo que tengamos, con lo que se pueda, y así es, como, como voy a hacer aquí, un nudo, y aquí le voy a dar, otro nudo, este sería, un moño sencillo, y ahora sí, aquí voy a, a tomar esto, y voy a sacarlo, me voy a fijar, para donde salga, muy bien, que se sienta, que sale muy fácil, y ahora sí, ya nada más, voy a ir haciendo esto, saco uno para allá, uno para acá, y ya este, lo voy a poner, como que ligeramente, en la parte del medio, que me queden aquí los tres, y nos vamos igual, ahora al contrario, para que no me queden, del mismo, de la misma textura, ok, ahora sí, me traigo uno para acá, otro para acá, y otro, hacia acá, que me vayan quedando, o así, este, de diferentes formas, y aquí, me lo llevo este para allá, este me lo traigo, para acá, y este, ligeramente, va a ir, en medio, ok, ahora me traigo este para acá, para allá, muy importante, estoy jalando, de la parte de, hasta abajo, para no maltratar, mi celoseda, porque ahora que tuve, mi curso presencial, aquí en la ciudad de México, las chiquillas, me hacen cicla, o es que yo lo que hago, es que lo jalo desde acá, para estirar, y miren como queda, queda esto, si notan, queda esto, aquí marcado, ahora si, ya fue, esta mi primer mitad, y ahora, igual mojo mi dedo, y nos lo vamos a ir llevando, uno para allá, otro para acá, y así es como, los vamos a ir sacando, poco a poco, ok, uno para allá, otro para acá, ligeramente en medio, y ahora si, nos vamos a irlo sacando, cuando es esto, con este celoseda, que es, este celomate, este como que se pega, un poquito, ok, aquí lo vamos a ir sacando, uno para allá, uno para acá, así es, como los vamos a ir sacando, uno y uno, y les digo, este, es como que, el que se pega, ok, bueno, pues ya hice, este primer moño, vamos a hacer, otros de otros tonos, y así es como queda, voy a jalar, esta parte de mi listón, aquí en la parte de abajo, y ahora, si, lo vamos aquí, a ver, queda muy bonito, de la parte de abajo, vamos a acomodar, vamos a dar los jaloncitos, y miren, así es como queda, este moño, y ya por ejemplo, aquí ya para alguna cajita, este pues se ve muy bonito, por ejemplo, aquí en este botecito, se pone, y se ve muy, muy bonito, este moño, son con tres texturas diferentes, y este lo voy a dejar aquí, y ahorita los vamos a ir poniendo, acá en un, en una tirita que tengo, para acomodarlos, y ahora vamos a hacer, voy a hacer este, uno en, en rosa, de diferentes, este, texturas, igual, aquí lo pueden poner de, de cuatro, texturas diferentes, aquí voy a sacar igual, un metro aproximadamente, aquí un metro, y si es de cuatro, este le van a hacer, aquí lo van a medir así, de esta forma, esta es la medida en que yo los hago, es una medida estándar, este es un metro, y aquí voy a sacar, un poquito más, para que me dé, más o menos, el aproximado, de un metro y medio, que son cuatro metros, y medio, que los, los hago yo, un metro, y aquí es un poquito, lo que le dejé, ok, aquí lo vamos a, hacer de la misma forma, igual, me voy aquí, con una cuarta, aquí de mi mano, que les digo, son, son 15 centímetros, y ya nada más, los voy a tomar, de esta forma, y voy a ir, enredando aquí, es una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, aquí, jalo muy bien, para que no me quede, despegado de aquí, este, las orillitas, jalo muy bien, y ya aquí, ya me quedaron, mis vueltas, este, creo que fueron cuatro, ya, se me olvidó, cuantas fueron, ok, pues aquí, ya lo ponemos, y vamos a cortar, exactamente igual, de la misma forma, ahora igual, hacia arriba, en diagonal, como ustedes lo entiendan, y estoy dejando, este pedacito, que me quede, así, de esta forma, lo voy a voltear, y estos moños, por lo regular, los tengo yo aquí, para cuando hago, alguna envoltura, de alguna, de alguna bolsa, este, alguna taza, algo, este, ya los tengo yo aquí, ya los moñitos, y ya esto, pues yo, este, por ejemplo, si una taza que yo doy, que está para darse, en 150, este, yo esa taza, la estaré dando, en 170, pero yo ya no le digo, al cliente, que el moñito, se lo estoy cobrando, el moño ya va incluido, pero ya le hice yo, ese, esa pequeña cantidad, para que, se le esté cobrando, al cliente, y este, le podamos dar, nosotros ese, ese, este, accesorio, a nuestro cliente, pero yo ya le estoy, este, pues prácticamente, se lo estoy vendiendo, pero no se lo estoy diciendo, al cliente, no le voy a decir, la taza te sale en 150, el moño en 20, este, porque es, como si yo le estuviera regalando, esa, ese, envoltura, digamos, al, al cliente, sobre todo, en las tazas, que en las tazas, este, pues, como las cajas, están muy bonitas, ya nada más, es cosa de ponerle, aquí, este, el moño a esta taza, y ya queda listo, entonces, aquí son de cuatro, texturas diferentes, y ya nada más, vamos a ir sacando, uno para allá, uno para acá, uno ligeramente, digamos que, en medio, para que vayan quedando, de diferentes texturas, o pueden ser cuatro, este, dos para allá, dos para acá, ustedes, vean la idea, y ya, yo les doy la idea, y ya ustedes lo hacen, como, este, lo entiendan, pero, si tiene que ir, que quede despeinado, nuestro moño, aquí ya quedó la, la primer mitad, ahora lo voy a voltear, y aquí, vamos a, a irlo sacando, uno para allá, uno para acá, y por ahí, así los vamos a ir sacando, que nos vayan quedando, este, de diferentes texturas, de diferentes, este, figuras, que no nos quede, digamos, que todo este rosa liso, de aquel, de aquel, de aquel lado, para que esto se vea, totalmente despeinado, aquí este está de un lado, este está del otro lado, aquí, lo voy, lo voy, este sacando, voy sacando mis gajos, y así, es como quedan, estos moños, que tengo yo aquí, digamos, que en exhibición, porque luego también viene la gente, y ya me dicen, este, que quieren comprar, únicamente un moño, entonces, así es como, queda este moño, en color rosa, lo vamos a jalar, muy, este, pues como les puedo decir, muy delicadamente, para no maltratar, nuestro moño, esto ya es, un moñito, en color rosa, y por acá, lo voy a poner, vamos a hacer ahora, otro, en otra textura, mmm, vamos a hacerlo, este, en tonos, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer este, en tonos, ay, déjenme ver, en color verde, o este, que es de este color, color menta, lo vamos a hacer, así, de esta forma, este me encanta mucho, este de puntitos, lo utilizo bastante, y, por acá, lo vamos a poner, de tres, de tres colores, a este le voy a poner, gris, porque este color menta, tiene aquí los puntitos grises, y entonces, ahora sí, aquí voy a medir, igual, lo voy a medir, les digo, que esta es una medida estándar, un metro, por acá, un metro, y por acá, voy a sacar, el otro medio metro, para que me den, un aproximado, de cuatro metros y medio, esa es, este, el tamaño, en que yo hago, aquí mis, mis moños, este es un moño, llamémosle comercial, y aquí, ya este, con el tiempo, pues ya ustedes, se van, se van este, checando las medidas, aquí, lo vamos jalando, muy bien, que vaya dando, las vueltas, aquí, lo voy a estirar, bastante, bastante bien, que quede, no quede así, de aquí en medio, miren, ahí se, se notó más, aquí, lo voy a estirar, muy bien, jalamos, muy bien, y aquí, lo pegamos, de esta forma, aquí, de esta, de esta forma, y ahora, voy a hacer, exactamente, lo mismo, que hice, con los otros moños, aquí, vamos a hacer, exactamente, lo mismo, volteamos, acomodamos, que quede muy parejito, para que salga, muy parejitos, nuestros gajos, y vamos a dar, aquí, igual, de la misma forma, nuestro corte, y aquí, lo vamos a hacer, de esta forma, entonces, hay muchísima, infinidad, de moños, este, por lo regular, pues estos son, los comerciales, que yo les llamo, y, voy a cortar, por acá, un pedacito, de, listón, me gusta, amarrarlos, con listón, porque el listón, siento, que los aprieta, bastante, bastante, bien, aquí, le voy a dar, el nudito, o lo pueden girar, para acá, y le dan un nudo, y le dan dos nudos, vamos a hacer, la misma textura, de este moño, ahora, lo vamos a cortar, de diferente forma, aquí, le voy a cortar, un poquito más, en esta parte de aquí, que quede más pronunciado, le voy a cortar más, que lo que fue, estas rayitas, que están muy delgaditas, estas están, un poco más gruesas, si notan la diferencia, y ahora, voy a hacer, exactamente, aquí lo mismo, voy a cortar, un poquito más, aquí, ando buscando, por acá, una tijerita, chiquita, que tengo, y aquí, bueno, con estas, con la que me acomodo, ya los tengo, ya aquí, y vamos a ir, me encanta hacer, este tipo de, de moño, porque queda, queda muy bonito, así lo vamos a ir, a ir sacando, lo vamos a ir, enchinando, aquí, y miren, como queda muy bonito, lo voy a girar, y voy a hacer esto, entonces, ya saben, que este canal, va muy enfocado, para las chiquillas, pues que vamos comenzando, porque les platico esto, porque cuando yo comencé, no había, ni un solo, ni un solo video, de cómo hacer moños, este, entonces, a raíz de eso, fue de que yo comencé, a hacer, los videitos, aquí, en YouTube, aquí, en el canal, y este, pues les voy a platicar, en dónde fue, donde yo vi, por primera vez, cómo hacían un moño, este, fue en un mercado, en una papelería, estaba, este, un señor, este, le fueron a encargar un moño, y tenía sus celosedas, y yo me acuerdo, cómo quedé impactada, cómo hizo ese moño, y este, y dije, tengo que hacer mis moños, pero, lo hice, y no lo hice, porque lo hice, como que, a la mitad, no lo hice muy bien, pero ya llevaba, más o menos, la idea, y ya después de ahí, me quité algunos años, porque todavía no tenía la, la tienda, y este, ya después de algunos años, dije, ah, tengo que aprender a hacer, este, los moños, por ahí dejé, el celoseda que había comprado, me aventé, adornar un carro, de un amigo de, que tenemos, un amigo de Mau, este, le adorné su carro, para su niño de tres años, y qué barbaridad, me quedaron mis moños, guangos, no me quedó tan mal, pero no me quedó bien, ok, pues miren, así es como queda esto, así es como queda este moño, y ahora vamos a ir sacando, exactamente, únicamente, ustedes ya saben, que hay un lado, donde, se corre más, el gajo, y aquí, vamos a irlo sacando, me mojo mi dedo, y ahora, vamos a ir, con mucho cuidado, a ir sacando, para un lado, y para otro, aquí lo voy a girar, que siento que no bajé tanto, ok, aquí, lo voy a poner, y lo vamos a ir sacando, como les dije, aquí de esta, a ver, déjenme ver, este, si acá está pegado, ok, aquí lo voy a ir sacando, de la parte de, hasta abajo, hasta abajo, y ahora sí, vamos a ir aquí, sacando, nuestros, nuestros gajos, bueno, pues así es como, hago yo mis moños, aquí en globitos de corazón, y pues le quiero dar la bienvenida, a varias chiquillas, y a varios chiquillos, que se están suscribiendo, cada día somos más, cada día, este, se va haciendo más grande, este canal, estamos a punto de llegar, a los 70 mil suscriptores, este, de repente me escriben, de cada, de cada lugar, que qué barbaridad, muy lejano, entonces, pues cada día, somos más, este, cada día, tengo más mensajitos, entonces, sí, la verdad que, este, pues, ya, me sobrepasa, este, tanto mensajito, miren, aquí voy a hacer esto, lo voy a cortar, de esta forma, y así es como queda, entonces, les digo, los mensajitos, los voy leyendo, poco a poco, apenas estoy retomando, nuevamente, labores, este, por ahí, ya he tenido, algunos asuntitos, pero, pero, ya estoy, de regreso, aquí, en globitos, decoración, este lunes, ya pongo, pues, me pongo el corriente, con varios mensajes, que tengo, y, este, pues, ahí me voy, poniendo el corriente, el lunes, ya, ya pongo, al corriente, varios asuntitos, que traigo, pendientes, este, me están haciendo depósitos, para lo de los celosedas, de toda ocasión, y crean que, la verdad, están muy bonitos, son celosedas, muy, muy, muy hermosos, y, este, y les digo, así como les llegan sus celosedas, se ponen a trabajar, a hacer moños, y, pues, ahorita, solamente tengo envíos aquí, a la República Mexicana, este, estoy, estoy ahorita con esto, este, tengo los costalitos, que me están preguntando por ellos, y, pues, vamos a empezar a prepararnos, para las temporadas, altas, que se viene el día del niño, el día de la mamá, ya me están pidiendo cosas, para lo del día del papá, y, pues, así dicen, de una vez, Clau, que valga la pena, el pedido, y, pues, miren, así es como queda, este otro moño, y, por aquí, ya nada más, los vamos a ir, este, acomodando, y, pues, miren, qué bonito se ve, se ve muy, muy hermoso, este, este moñito, y, pues, así es como, como van quedando, se los voy a mostrar, cómo es, este, cómo los pongo, por acá tengo, esta tira, esta tira, este, es de, una tienda, aquí ponen, este, frituras, y, ya nada más, aquí los voy, este, acomodando, los voy atorando, de, de aquí, levanto, esta tirita, y aquí es como, los voy, los voy a ir, este, poniendo, voy a, aquí, así un poquito, y, pues, miren, aquí, está esto, y, esta tirita, me la dio la señora, de la, de la tienda, este, ya no la utilizaba, y, ya nada más, yo lo paso, por la parte de acá, trasera, y aquí, así es como, van quedando, los moños, aquí en la, en la parte trasera, y aquí voy a poner, este, otro moño rosa, ya nada más, levanto, aquí, estiro muy bien, y así es como, van quedando, estos moños, y así les digo, tengo varias tiras, de estos, este, me gusta ponerlos, por colores, en azules, en rosas, este, en colores, este, de colores, y pues miren, así es como, exhibo, mis moños, aquí, en globitos de coración, así es como, quedan, este, en exhibición, y ya aquí, la puse yo, de esta, este, que son para, pegar en el vidrio, y ya nada más, este, las pego yo, yo aquí, en el, en el vidrio, aquí tienen este, hoyito, ya nada más, le pongo, aquí el chuponcito, lo metemos muy bien, bastante bien, y así, es como coloco, aquí, mis, este, mis moños, bueno, pues ahora sí, este, vamos a continuar trabajando, aquí en globitos de coración, pues ya son, este, pues ya van a ser las 10 de la noche, estamos en día sábado, este, pues sí ha habido, algo de venta, y les digo, estoy de vuelta, este, por ahí hice una pequeña pausa, pero ya estoy ya, ya de regreso, estamos aquí, este, arreglando, lo de la temporada de, para, la temporada del, de los cumpleaños, y pues bueno, pues este, hoy me fui por ahí de vaguita, y compré, les voy a mostrar, compré este mueblecito, este, está muy económico, este, viene, nací de, de plástico, y este, y me gustó bastante, porque pude acomodar aquí bien, mis, mis tazas, y esto fue la compra que, que hice el día de, de hoy, y pues bueno, pues ahora sí me despido de ustedes, este, muchas gracias por ser parte de, de este canal, que va dirigido para, las tiendas, que vamos comenzando, para las chiquillas, que, me dicen, Clau, ya, ya puse mi tienda, este, Clau, estoy comprando mis cosas, porque voy a, a lanzar mi tienda, para ahora, para la temporada del 10 de mayo, y pues bueno, pues este, ya saben que, que tengo, este, los lotes de, celoseda, están muy bonitos, este, los lotes de celoseda, este, tengo los costalitos, tengo varias cosas, porque, es lo que les envío, este, porque, me preguntaban, Clau, tú nos puedes hacer, este, envíos, desde allá de la ciudad de México, y pues claro que sí, chiquillas y chiquillos, bueno, pues ahora sí, siempre que, ya voy a terminar, me pongo, a platicar, y pues bueno, ahora sí, ahora sí, de adeberas me despido, ya saben que soy Claudia, de Globitos Decoración, que soy de México, de la ciudad de México, y ya saben que, como siempre les mando, besitos envueltos, bye bye.